Cada mañana, a 3D, en Cabena Vial. Muy buenos días, quisiera hablar por favor con el señor Don Amadeus. ¿Quién viene? Ah, es usted, muy buenos días, vamos a ver, le llamo de la compañía de seguros, referente a un problema que tiene usted de un cobro que se ha realizado sobre un vehículo de usted. A ver, dígame, ¿qué es lo que le está pasando? No, ese coche ya lo he vendido, pero resulta que ahora me ha pasado de nuevo el cobro, pero ese coche, el dueño se lo llevó a un desguache y se marchó para Brasil, y ese coche ya no existe más. Bueno, vamos a ver, a usted se le han cobrado 220 euros, pero claro, usted tiene que comprender que nosotros, por supuesto que hemos cobrado este recibo, porque por supuesto correspondía renovar, digamos, lo que es el recibo. Entonces, claro, ustedes son los culpables en este caso de no comunicar a la compañía de seguros, de que ustedes van a vender ese coche, van a darlo de baja, o la persona en este caso que ha comprado ese vehículo es el que tenía que haber... Claro, eso he hecho yo, hablé con el chico, pero yo pensé que estaba todo bien. Ya, pero es que lo que no se puede hacer, señor, es estar reclamando, lo que no se puede hacer es estar llamando la atención, lo que no se puede hacer tampoco es llamar sin informarse antes, cuando sabe usted que hay unas reglas y unos compromisos con una compañía de seguros. Mira, no sé qué está pasando, pero alguno ha fallado y no he sido yo. Sí, pero vamos a ver, señor, a ver si nos enteramos un poquito, porque parece ser que es que tenemos o mala información por parte de usted, o hay una mala información que usted quiere crearnos a nosotros. Usted es brasileño, por lo que veo, ¿no? Sí, sí. Sí, vale, de acuerdo. Es que esto no es Brasil. Esto no es Brasil. Esto es España. Oye, si tú me estás llamando para tocarme los co... yo te digo que vete a tocar el co... a otra persona. No, no, perdóneme, es que le tengo que explicar... No, no, es así que se habla. Si quieres hablar conmigo, habla bien y llegamos a un acuerdo. De acuerdo, yo le quiero explicar. Usted me está explicando... Llámano otra vez. Cuando usted aprende a hablar bien, hablamos. Sí, sí. Si habla mal, yo te cuelgo. Discúlpeme, discúlpeme si me está usted malinterpretando, pero no le estoy hablando mal. Si estoy malinterpretando, no, te estoy entendiendo muy bien. Vale, pero... Dígame que yo tengo que tragar todo que ya me hablas tú, que vosotros haces lo que sale de los co... Sí, no. Y crees que la gente tiene que tragar todo que hablas... Vamos a ver si nos... Las cosas no son así, no. Señor, vamos a ver si... No, 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 no. Yo lo único que le digo es que esto que me ha dicho usted ahora, usted en mi despacho no me lo dice. Sí, te lo digo, sí. No, 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 no. De la cara, si quieres. No, no, es que me encantaría que me lo dijeras en la cara, ¿sí? Porque es que ya me estás calentando también a mí. Que no le voy a pagar los 221 euros. Se lo digo ya claramente como director general de una compañía de seguros. Que lo que no se puede estar es todo el día sambando. Todo el día con la samba no podemos estar liados. Ese es el problema que les pasa a ustedes. Uy, cómo le tenemos. Vale, habla tú, habla tú, habla tú. ¿Cómo está bien? Oye, Mateo, ¿qué pasa? ¿Tú, por qué? Si te llamo y el teléfono no me contesta. ¿Y tú? No, 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 no. ¿Cómo que no? ¿Señor Francisco? ¿Sí? Que soy el del seguro, ¿qué pasa? Estamos con la samba, mira. ¡Samba! ¡Ah, tienes que pagar los recibos del seguro del coche! Estamos con la capirinha y todo el día liados. ¡Qué lindo! Abre tus portas a tu corazón. ¡Qué lindo! Ahora quieto, pimbalada, cheio de amor. ¡Eva, sangaló! ¡Aló, aló, aló! ¡Ay, el culito de Iván! ¡Ay, el culito de Iván de la producción! ¡Ay, el culito de Iván de la producción de 3BT, como una francileira! ¡Sí, qué modo! ¡Ay, una broma, Mateo! ¡Ay, una broma de Catena Dial! ¿Qué es cierto? ¡Francisco! Sí, dime. Hola, simpático. Soy Isidro Montalvo, del programa 3BT de Cadena Dial, que te estamos gastando una broma de parte de tu amigo Pita, una broma simpática aquí en la radio. Está muy bien, ¿eh? Está bien. Ponte una capirinha y nos vamos para allá, para Río de Janeiro. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Vale, pues nada. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien, ¿verdad? Me he callado un poquito, pero sin que he picado, ¿eh? Venga, un beso muy grande a Brasil. ¡Adiós a los dos! ¡Venga, un beso! ¡Vamos con la capirinha! ¡Venga el culo de Iván! ¡Venga! Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. Dígame. Buenos días. Quisiera hablar, por favor, con Luis. Es usted, ¿no? Sí. Qué buenos días. Vamos a ver. Yo estuve la semana pasada, estuve en vuestras instalaciones. Sí. Y, bueno, la verdad es que llevo un tiempo jugando al pádel y creo que hay que hacerlo un poquito mejor organizado, ¿eh? Vale. ¿Y en qué partido jugaste? Pues jugué a mediodía y el miércoles y estuve viendo un poco que no tenéis compensado, digamos, a la gente que ponéis para hacer pareja. Pero vamos a ver, ¿qué nivel tienes tú? ¿Qué nivel...? Bueno, pues tengo un nivel muchísimo más de lo que me habéis ofrecido vosotros como club. Y estas cosas me parecen tomar un poco el pelo a la gente. Y, bueno, si no te lo ha dicho nadie, te lo digo yo. Vale. Pues, ¿te ha quedado a gusto? No, no es que me haya quedado a gusto, sino lo que veo es una incompetencia por completo. Lo que se ve... ¿Y te ha quedado a gusto? Lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer es lo que vuelves más. No me obligues... Mira, te veo un poquito chulo, te veo un poquito chulo y posiblemente a lo mejor no veamos la cara, pero para decirnos cuatro cosas, para que veas que yo soy un señor y yo no me acojono. Pero ten cuidado porque dos llamadas que haga al gobierno de Valencia te cierre un chiringuito, ¿eh? Ten cuidadito porque vas un poquito desobrado, ¿eh? Así que yo soy una empresa... El que va a sobrar es tú, ¿qué has llamado? No, perdóname, soy un cliente, he utilizado un servicio tuyo. Mira la raspera que te entra, porque te falta el oxígeno de lo que te estoy diciendo. ¿A mí? Bueno, chico, oye, que tengo mucho trabajo. No, yo también, yo también. Simplemente te voy a decir otra cosa. Ten mucho cuidadito porque no sabes con quién estás hablando. Vale. Y en segundo lugar, pídeme perdón. ¿Qué dices? Que me pidas perdón. Bueno, escúchame, tengo mucho trabajo. No me cuelgues porque como me cuelgues, escúchame. ¿Algo más que decir? Simplemente, escúchame, no me cortes ni me agobies. Arrodíllate, arrodíllate, rebájate y dime perdón. Sí, ¿está bien? Luis. Sí. Pídeme perdón. Macho, ya, vale, ya. Que tú no te miras faena, pero yo sí. No me obligues a que te arrepientas de algo que no querrías arrepentirte. Pídeme perdón, mira. Discúlpeme, señor, tiene usted razón, le pido perdón y sé que no ha sido la atención que me merecía. Bueno, pues ya está. Me quedo más a gusto, es que tengo muy mala hostia. Vale, pues escucha, ya nos veremos otro día. ¿Qué pasa? Te lo voy a repetir por última vez. Oye, ¿por qué no dejas eso mismo que me estás diciendo en un contestado automático y te ahorro la llamada y estar ahí? No, no, es que voy a coger ahora mismo un avión y esta misma tarde voy a ir a verte. Vale, pues ni me quiero avanzar, pasar por aquí. No, 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 no te preocupes que te voy a buscar para darte así por la espalda y una vez que te gires, meterte con la raqueta de pádel. Vale, escucha, que tengo otra llamada, ya hablamos. Oye, pídeme perdón. Vale, hablamos. Pídeme perdón, escúchame. Llame. Vamos a ver, vamos a intentarnos llevar bien usted y yo. Está aburriendo ya, eh. Sí, le voy a poner una cosa a ver si esto le anima a usted para pedirme perdón. Mire. Perdón, 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 Luis, 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 Luis. ¿Qué pasa? Que te estamos gastando una broma desde el programa 3D TV Cadena, que te la está gastando tu socio, Leonardo. ¿Por qué eres un paquetón? ¿Por qué no quieres ir por radio y TV? Lo que tienes que hacer es bajarte el nivel, yo te lo voy a bajar. Luis, ¿cómo estás? Aquí estamos, muy bien. Bien, oye, escucha, soy Isidro Montalvo del programa 3D TV Cadena, que te estamos gastando una broma de parte de Leonardo, que vamos, que... Joder. ¿Qué quieres que te diga? Está temblando, está muy nervioso. Madre mía, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba ya viéndose ya que llegaba la alcaldesa, vamos? Sí, digo ya. Pero, pero, ¿qué pensabas, Luis, un loco de estos que van a jugar, ¿no? Digo, uno que le baja el nivel del padre y me quiere liarla de Dios. Bueno, pues escucha, Luis, que es una broma de parte de tus socios, que te la hacemos con todo el cariño y que sepas que aquí nos tienes para lo que necesites, ¿de acuerdo? Vale, gracias, gracias. Venga, un abrazo grande a los dos. Un abrazo. Adiós, Leonardo. Chao, gracias a los dos. Chao, chao. Hasta luego. En Cadena Vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días, la señora doña Ana Isabel. Sí. Muy buenos días, le llamo de la compañía telefónica. Sí, dígame. Vamos a ver, tenemos aquí un expediente de ustedes que le hemos mandado ya unas... A ver, mío no tienen ya ningún expediente, ya les he mandado cuatro cartas diciéndoles que desde el día 30 de octubre del año pasado no tenemos internet con ustedes, la voy a mandar con certificación de texto y acusado de recibo y lo van a pagar ustedes, porque ya me tienen alta. Bien, discúlpenme, bueno, discúlpenme un segundito porque soy el responsable de impagos de la compañía y vamos a ver, nosotros le hemos mandado a ustedes unas cartas de reclamación de 28 euros, de esto hace ya siete meses que seguimos detrás de ustedes. Detrás de nosotros, que no nos están dando ningún servicio, desde el 30 de octubre y encima me quieren cobrarles. Les he mandado cuatro cartas y a ninguna de ellas no han respondido y no se dan por aludidos de que no tengo ningún servicio con usted. Vamos a ver, señora, porque me parece que está usted mal informada del departamento de cómo funcionamos a la hora de que hay que hacer una, digamos... Sí, en su día hizo la portabilidad. ¿Me permite, por favor, poderle explicar? No, ya se darán por enterar. No, no, vamos a ver una cosa, vamos a ver una cosa, sí. ¿Cómo que no? Vamos a ver, ya otra, joder, está calentita. ¿Sí? Doña Isabel, vamos a ver, hay una factura de 28 euros y esto queda pendiente y que queremos solucionarlo. Vale, a ver, dígame, ¿más? No, no, más no, simplemente decirle que vamos a coger el número de cuenta bancaria que tenemos aquí del banco y se va a hacer el correspondiente cobro, pero no solamente de lo que son los 28 euros de la portabilidad, sino que vamos a pasarle a usted la cuenta de 165,42. ¿Me está usted escuchando? Yo sí, sí, si sorda no soy. Yo simplemente me va a disculpar, doña Ana Isabel. Simplemente le voy a disculpar, usted puede cargar lo que quiera, que luego voy yo, devuelvo el recibo y nos quedamos tan conformes los dos. De todas maneras que sepa usted... Y de todas maneras que sepa yo que le vuelva a cobrar el teléfono y que se acaba la conversación, ¿le queda claro ya esta conversación? No, no, sí. Porque le puedo mandar a tomar por... tranquilamente, pero como es que pasa hasta de eso, se acabó la conversación. Sí, le voy a pasar un momentito con el departamento de contabilidad para que le pasen el informe de que se va a cobrar inmediatamente por su cuenta bancaria y que no se... Lo cobren, pero si es que ya le he dicho que lo cobren, yo luego voy, lo devuelvo y punto. Sí, va a devolver... Además, ¿sabe qué pasa? Que es que hay orden de no pagarlo, o sea, que difícilmente lo van a poder cobrar. Sí, usted ríase, ríase de tal manera, le paso un momentito con... Claro que me río. Sí, y yo también, déjame ir. Que no me... que... de janeiro, bueno, pues ya sé lo que quiera. Sí. Que vamos a ver, que se acaba la conversación. Que le paso con el departamento de contabilidad, señora. No, hablo. Ponte tú ahora y apareceré yo por el medio. Vale. Dime. Anabel. ¿Qué? Que nos tienen pillados por todos los lados, hija. ¿Pillados de qué? Pues de qué, pues eso, ahora me han llamado, dicen que van a llamar a Hacienda, no sé qué, que nos van a embargar en el piso y todo, tía. ¿Que nos van a embargar en el piso de qué? Porque dice que debemos ciento y cien y pico euros. Que dice que debemos ciento y cien y pico, ciento y cien y pico euros, ya me lo ha dicho a mí, me parece muy bien. Anabel, que es una broma, coño, la cara de diario, hija. Joder, que es una broma de Cadena Dial. Ana Isabel. ¿Qué es una broma de Cadena Dial? Ana Isabel. ¿Qué? Bonita, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te estamos gastando una broma de parte de tu marido. No, no, me extraña que sea una broma, pues, es que me pienso hasta las narices, ¿sabes? O sea... Oye, Ana Isabel, que te quiero mucho, hija. Sí, yo a ti también, a la majo. Venga, Isabel, un besote muy grande a los dos. Vale. Venga, bonita, hasta luego. Chao, adiós, David. Cada mañana... En Cadena Dial.